De Jerusalén enviaron líderes de la nación, una grande comisión y al bautista entrevistaron. Y así a Juan le preguntaron, ¿Eres el Mesías? No, dijo Juan y confesó, no soy el santo Mesías, eres entonces Elías y el profeta lo negó. Los que nos han enviado aguardan una respuesta, ¿Eres tú aquel profeta? No, dijo Juan admirado, y los judíos enfadados preguntan al precursor, ¿Quién eres? Y con valor responde Juan, soy de cierto bosque allá en el de cierto camino para el Señor. Y le seguían preguntando, si tú no eres Elías, ni el profeta, ni el Mesías, ¿Por qué es que estás bautizando? Y Juan dijo, estoy obrando según Dios me lo ordenó, con agua bautizo yo, sin embargo ya está aquí, El que es antes de mí, el Mesías, mi Señor. Al siguiente día Juan vio a Jesús que se acercaba, y a la gente le indicaba lleno de santo fervor, Miren, aquí del Señor es el Cordero Sagrado, el que quita los pecados del mundo, Él viene tras mí, el Espíritu yo vi sobre este hombre posado. Y yo no lo conocía, más para que fuese hallado, y a Israel manifestado, Vine antes del Mesías, Dios así me lo decía, y a bautizar me envió, Por eso les digo yo, soy testigo que lo vi, Este que viene hacia mí, Él es el Hijo de Dios. Este que viene hacia mí, Él es el Hijo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!